Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, está confirmado que el Renault Cleo Sport más radical tendrá motor Mercedes AMG y bueno, esto es fruto de la alianza que mantiene el grupo francés Renault con la alemana Mercedes Benz el utilitario francés recibirá un motor V8 Biturbo para hacer con muchísima diferencia el deportivo más rápido de su clase bueno, como sabemos Renault resucitará a uno de sus modelos más emblemáticos gracias a la alianza que mantiene con la marca Mercedes y es que no solo los clase A, clase B, SLA y compañía iban a beneficiarse de esta sociedad con sus eficientes motores DCI, ahora el pequeño utilitario de la marca francesa se transformará en una bestia absolutamente inalcanzable Mercedes al último bloque entre comillas pata negra de Mercedes AMG porque el sucesor de el famoso y mítico Clio V6 se llamará Renault Clio Sport V8 y entregará nada menos que 510 caballos, una potencia que enviará a las ruedas traseras mediante la transmisión de doble embriague SD de la automotriz de Gala francesa quiero decir también, la misma que equipa el 1.2 TCE por si todo esto fuera poco Williams ha vuelto a tomar parte en el desarrollo del automóvil como sucedió en los años 90 bueno, el equipo Fórmula 1 ha desarrollado un chasis específico para este modelo con materiales ligeros y resistentes como lo son el aluminio y la fibra de carbono el resultado final será el Clio más salvaje pero también será el más caro de todos los tiempos solo un puñado de privilegiados podrán comprarlo porque se van a producir solamente en una serie limitada a 28 unidades en homenaje al día en que fue anunciado su lanzamiento Renault revela así uno de sus secretos mejor guardados un deportivo un deportivo único llamado a convertirse en un ícono y que solo los más avesados conductores y también los más inocentes podrán manejarlo y con esto me despido adiós camifuera chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!